Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos sean a este nuevo video. Hoy estoy un poquito enfermo, pero vamos a hablar de algo que está pasando por estos días y que ha sido mucha noticia. Y no es sobre el CEO que se retiró, de que este man guau, wey, no sé qué, lo nombraron presidente, que eso va a ser para otro video. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre nuestros personajes favoritos. Y es que se ha filtrado lo que serían las líneas de voz de Neovilet, nuestro dragoncillo ancestral Hidro. Empezó a hablar sobre los personajes y más aún de los que más nos importan, que son obviamente los arcontes. Entonces vamos a ir a esta página de aquí y vamos a analizar exactamente si realmente podría ser una situación de este estilo. Y si realmente Neovilet podría con estos arcontes, obviamente. Dice que sobre Venti, incluso si el mundo se pone patas arriba, no podrá detener mi desfile de juicios contra los siete dioses tiranos. Al dios de la brisa y la esperanza se le dio el poder del viento y también tuvo que asistir al juicio. Dijiste que estabas borracho la mayor parte del tiempo y que ya no había nada más, nada peligroso en él. Entonces tenemos que encontrarnos primero. Aquí justamente analizando podemos ver que Venti no es una amenaza y sigue siendo no una amenaza. ¿Por qué? Porque justamente Venti, desde todo lo que pasó 500 años atrás, más los años restantes de lo de Carabian, bueno, todo esto que pasó antes, pues nuestro querido Arconte desea que nuestro Mostat sea la famosa mamá o papá luchón o mamá luchona, en el que se defiendan solos, en este caso los ciudadanos, y dejó a cargo obviamente a Jean, a Barca y a muchos personajes que, digamos, podían hacer lo que en este caso el Arconte de Barbatos no tenía la necesidad. Y bueno, el tema de que sea borracho no es un plus que le da obviamente por todo lo que pasó y todo su pasado. Que vio en el vino una salida, se puede decir así, de todo lo que le pasó. En ese caso podría decirse que si llegasen a pelear los dos, se dice que obviamente pues Venti no tendría oportunidad con este dragón premigenio. Porque pues, a ver, es que no sé si ustedes no han visto el lore, pero los dragones de esta clase dicen que tienen mucho más poder que los Arcontes, pero no todos los Arcontes, entonces por eso hay que analizar muy, muy bien qué tal. Pero yo creo que con Venti realmente no pasaría mucho, no pasaría a mayores. Y si ellos dos se llegasen a encontrar, yo creo que Nubilet puede que sea muy serio, pero sería como hablaría con él. Supongo yo que Venti, no sé si le contaría la historia, yo creo que sí, porque pues si no la contó a nosotros, obviamente pues se lo contaría a sus amigos, Nubilet sería amigo de él. Y en conclusión hablarían sobre el tema y Nubilet lo entendería y le gustaría esta forma de Mondstadt de mostrar la justicia. Y obviamente le presentaría a Jin y Jin sería la representación total de lo que sería la justicia para Nubilet. Y Nubilet en conclusión terminaría gustándole la ciudad de Mondstadt por su forma de llevar esta justicia, que es lo que más quiere él, obviamente lo que él representa, como la justicia, como la balanza entre el juzgamiento, pero de forma correcta según lo que hemos visto por parte de él. Entonces al mostrar esto por parte de Jin y de Venti, tanto la balanza que es Venti, que es que los ciudadanos pueden hacer lo que quieran, obviamente sin que dañen a Mondstadt y Jin, que todo tiene que estar en orden. Entonces esa balanza para Nubilet sería muy interesante y no pasaría nada en Mondstadt. Y no le pasaría nada. Continuamos con lo que sería el arconte. Vamos a dejar a Shongle de últimas tranquilos porque me parecen más interesantes y tengo una teoría sobre él. Dice que Nubilet sobre Ei o Raiden o Shogun o como le quieran decir. Narukami ganó el poder del trono y estaba destinada a permanecer entre los tiranos. Ojito, estaba destinada. Curioso lo que dice aquí, destinada a permanecer entre los tiranos. Bueno, dijiste que ahora estás hibernando en la tierra pura del corazón y que rara vez aparece. Luego al verla dentro de unos cientos de años, quién sabe si cien, si no sé qué. En este caso pasaría lo mismo con Venti. Sí, siento que no sería una cosa de que llegue y Raiden lo coja aquí a espadazos. Pero sí sería muy interesante ver los elementos del poder que en este caso tiene. Pues ya sabemos que Ei es la arconte actualmente más poderosa entre todos. Obviamente es la que más poder tiene. Y esto lo vemos reflejado en lo que es su pueblo, ¿no? Pues porque su pueblo la adora y ella está entre ellos mismos. Y esto hace que la convicción del pueblo de Inazuma o las islas de Inazuma sea muy, muy fuerte. Y todos les tengan como un temple de todavía creer mucho en ella. Y por eso mismo yo creo que será de las arcontas que más van a adorar. Entonces, en este caso, una pelea entre los dos. No creo. Ya sabemos que Raiden extinguió lo que sería la muñeca, obviamente. Pues la dejó como en un mundo donde puede como ir a... Bueno, ya eso lo vimos en la segunda misión. No quiero spoilear mucho para los que no la hayan hecho. Pero ya sabemos qué fue lo que pasó. El árbol de los Narukami. Bueno, la hermana, Makoto. Entonces yo creo que en este caso Neubilet ya sabemos que es muy intuitivo. Y es muy de escuchar antes de pelear. ¿Por qué lo vimos en sí? Porque, pues, por ejemplo, en la cinemática con Tartaglia. El querido Tarta se puso muy, muy como que, bueno, a mí no me van a capturar. Y se ponen todos de la verga. Neubilet, aún sabiendo. Que había juzgado mal y se confundió. Igual quiso llegar a las reglas. Pero de último minuto fue que mostró un poquito de su poder. Pero una milimétrica de su poder, obviamente, contra Tartaglia. Pero Tartaglia, como estamos viendo, le alcanzó a cortar. Entonces no es que Neubilet sea... Que no se le puede hacer nada. Y que Neubilet, mejor dicho, aquí se nos va a poner bien vergas. Y va a matar a todos los arcontes. No, José. Ojito. Tampoco es que, oye, no hemos visto el poder bien de Neubilet. Pero tampoco creo que se pueda bajar a todos los arcontes al tiempo. O sea, sería algo muy, muy loco de pensarlo, ¿no? Puede que sí, pero lo dudo. Entonces con Ey va a pasar exactamente lo mismo. Ey, el Neubilet se va a enterar de todo lo que hizo Ey. Pero Ey básicamente con decir, fue mi muñeca la que lo hizo. Que no creo que a Raiden le importaría hablar sobre eso. En ese caso yo creo que se metería más que todo esta... En ese caso yo creo que intercedería... Intercedería... Ay, intercede ya de micro. Y le diría como, bueno, esto fue lo que pasó, Neubilet. Tranquilo, en este momento estamos en paz. No está pasando nada. No hay necesidad de peleas. No hay necesidad de exterminios extraños. Ya en este momento Inazuma está pasando por un mundo. Aunque sabemos que... Apocal el memecito este del que sale con la gafita es así. Aunque sabemos que muchos tramas dentro de Inazuma no se solucionaron. Y muchas cosas quedaron inconclusas respecto a Inazuma. Entonces en este caso... En este caso no pasaría nada. Ya de Mico intercedería, obviamente. Y pues nada pasaría. Sencillamente Ey la invitaría a tomar algo. Se encontraría con Ayato, con Ayaka. Hablarían sobre lo que pasó, el conflicto. Y bueno, lo único que... Lo único que sí pediría, lo único que sabría es que yo creo que Kouju Sara, si este man se atrevería a hacer algo, sería capaz de sacrificarse obviamente por Raiden. Y sí podría ser algo interesante ver, en este caso, una mini pelea ahí de Sara que no tendría nada que hacer contra Neubilet. Pero sería muy interesante algo así. Que haya, ¿cómo se dice? Que haya este castigo divino por el amigo de Kazuka. Bueno, continuamos con la chiqui, Naida. Dice que la arconte lechuga, la arconte dentro, la arconte fumona... ¡Sí! Incluso si habrá un día en que será juzgada... ¡Ojito! Incluso si habrá un día, o sea, si lo habrá... En el que será juzgada en el futuro. Todavía reconozco el sentido de la responsabilidad del dios de las plantas y los árboles. Me parece muy chistoso que diga será juzgada en un futuro o en el futuro. ¿Será que va a pasar algo? ¿O que nuestra Naida va a influir en algo sobre K.N. ¿O contra K.N. R? De él dice que el sentido de responsabilidad del dios de las plantas y los árboles. Y el dentro y el amarillo... Bueno, ya. No existen personas ni cosas. Dice, no existe personas ni cosas perfectas en el mundo. Ojito que está diciendo que esta tampoco es perfecta. Pero la concentración y el cariño también demuestran que es una persona responsable y sigue avanzando. Escuché que la habían ignorado durante unos 500 años y sentí pena por su experiencia. Justamente aquí nos está dando el memecito de lo que podría pasar. Si Nubilet se encontrara con la lechuguita o la diosa de la marihuana. Sencillamente, la sabiduría compete contra todo. Y contra Nubilet no tiene absolutamente nada que hacer Nubilet. En este caso, obviamente Nubilet llegaría a hablar directamente con Naida. Llegaría Sumeru a hablar con ella. Hola Naida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo muy bien. Tú, yo soy muy, muy bien. Y empezarían a hablar. Naida le daría la historia del tabibito. Todo lo que pasó con ella, que la rescataron. Cómo fue su rescate. Cómo fue que supongo que hablará también del Wanderer. Ahí yo creo que Nubilet quedaría como que, mmm, ¿cómo así que existe un Wanderer? Que en el pasado fue uno de los Patui y estuvo en esta organización. Pero después se reemió. Pero después, ¿sí me entiendes? Entonces ahí ya la trama, según mi historia que estoy aquí creando, cambiaría a que Nubilet haría como que, mmm, tengo que investigar este famoso Wanderer del que tanto habla Naida. Y ahí es donde sería más la pita. Pero contra Naida no tiene absolutamente nada que hacer. Esto que dice que será juzgada en el futuro son puras cosas de suposiciones que él hace, porque supongo que él no ve el futuro, obviamente. Pero dice que será juzgada porque piensa que en algún momento el arconte la va a cagar, como todos los arcontes en algún momento de la vida. Y ahora nos vamos, y así terminaré esta parte de su muero. Y ahora nos vamos con el más importante, el que más me parece curioso. Ojito a la descripción de Zhongli. Ejerceré juicio entre los dioses y nada puede cambiar eso. El dios del oro precioso ganó el poder de la roca, por lo que naturalmente estaba entre los juzgados. Si alguien no quiere vernos pelear, no se preocupe. Todavía necesito quedarme en Fontaine por mucho tiempo. Tal vez más de 400 años. Y es posible que el veredicto final no conduzca necesariamente a la guerra. A ver, aquí pasa algo muy, muy gracioso. Y tenemos, bueno, no gracioso, algo muy importante. Y es que tendríamos que irnos, rebobinen miles de años a las guerras de los arcontes. ¿Cierto? Entonces, en este caso, pues, más que todo Nubilet supongo que se está pegando de esto. Porque sabemos que ahorita Zhongli no está haciendo nada malo. Está bien entre los humanos. Ya no tiene el mismo poder de antes. Obviamente, ya no está haciendo lo mismo que hacía antes. En este caso de quilearse de mismos dioses que querieron perpetuar Liyue en su momento. Tanto la participación que tuvo en la guerra de los arcontes, que era el dios más poderoso que había en la tierra, el Geo. Era el dioses de dioses prácticamente. Y bueno, ahorita ya no tiene obviamente su poder. Si llegase Nubilet a pelear contra Zhongli, podríamos decir que sí, que de un meteorito se baja, Nubilet caga la risa y rompe medio Teibat. Según el lore, obviamente, según si estamos hablando realmente, ¿qué podría pasar? No cosas dentro del juego fictices como Nubilet usa la última y le tira un chorro de agua y entonces Zhongli se pone un escudo grande que entonces el chorro le va a hacer nada y después Zhongli tira un escudito, perdón, un meteorito que hizo un impacto en Nubilet y le quitó la... No. Obviamente no. Estamos hablando que solo de un meteorito de Zhongli, Nubilet no tendrá nada que hacer a no ser que se convierta en un dragón así gigantesco y empiece a volar y esquive el meteorito o tenga el poder de destruir el mismo meteorito. Y lo mismo pasa con su chorro de agua, en este caso su poder del agua, pues no tendría nada que hacer con un escudo que vimos en la cinemática justamente que pues Zhongli se pone un escudo que no puede hacer absolutamente nada. Lo mostraron contra los humanos, pero también lo pudimos ver contra Azdaha y Azdaha era un dragón o es un dragón. Primogenio, primordial o primogenio? Bueno, ya se me olvidó el nombre de la palabra y lo pudo encerrar. Lo pudo encerrar. No lo quileó porque sencillamente tuvo afecto por ese dragón y se puede decir pesar porque lo tomó como mascota y estuvieron en la guerra de los arcontes y participaron. Después el dragón se metió contra Zhongli y bueno, este man dijo bueno, yo no lo voy a matar, pero lo voy a encerrar por pesar prácticamente. Entonces pasó lo que pasó y por eso es que se mantiene siempre en su sitio pero en parte Zhongli le tiene cariño a Azdaha, ¿no? Pues este caso pasaría exactamente con Nubilet. Sabemos que cuando pasó lo de Azdaha era cuando Zhongli estaba en su prime justamente, pero en la misión de arcontes secundaria vemos que yo sé que en ese momento Azdaha no tenía todo su poder completo, pero igual Zhongli tampoco, pero igual lo pudo encerrar. Es que sencillamente el escudo de Zhongli es según el lore es algo que es impenetrable prácticamente. No hay poder que lo penetre a no ser que uy, ¿cómo así? A no ser que sea la misma celestia o sea un poder muy extraño que realmente pueda contra Zhongli. Entonces en este caso si se llegasen a ver estos dos no va a pasar nada. Yo sé que Nubilet no son de los personajes según el lore que va a llegar de una vez convertido en dragón a Liyue a atacarlo primero que todo porque segundo que todo obviamente actuaría Ningguan obviamente actuaría las siete estrellas de Liyue que en este caso no es Ketchin estaría Ningguan empezarían a defenderlo todos los personajes de Liyue obviamente entraría muchos los preservadores de las nubes y muchos personajes que son muy fuertes que obviamente sé que no podrían contra Nubilet pero que dejarían de último recurso a Zhongli pero Zhongli obviamente no va a pelear porque el man está escondido a no ser que sea realmente necesario y vea que están destruyendo a Liyue pero yo sé que Nubilet no es de los que va a hacer eso de llegar y destruir todo entonces relájense como dice el cuento en conclusión estos dos lo único que sería sería hablar se toman un buen té como los que les gusta a Zhongli obviamente y Zhongli le empezaría a hablar sobre todos sus años longeos empezaría a hablar sobre la guerra de los arcontes que tanto lo va a juzgar o tratarían de llegar a un acuerdo de juzgamiento en que tal tono si ya Zhongli no le gusta esto pues ahí sí obviamente se arman los chingadasos y que se vayan todos a la ver pero está muy complicado y eso sería todo entonces eso es lo que tenemos respecto a lo que Nubilet piensa en los arcontes sobre los otros personajes pues sencillamente hay que esperar que va a salir sobre algunos personajes que a ustedes les gusten obviamente no ha salido lo que piensa de Focalors que yo creo que ustedes están esperándolo pero no en este momento no ha hablado sobre Focalors no ha dicho absolutamente nada está muy muy calladito está muy muy calladito sobre lo que sería Focalors entonces aquí está muy extraño siento que hay una conspiración justamente hace poquito hice un short hablando sobre esto que siento que hay una conspiración un trato un contrato como los que hace Zhongli con Larconte Focalors y Nubilet porque si está muy extraño que estén viendo todo lo que está pasando se haga el huevón pero en algunos casos si actúo de tal forma pero en otros casos no actúo de tal forma o está esperando que haga tal cosa ya sabemos que en el próximo capítulo lo mostraron un tráiler ni siquiera es spoiler va a pasar algo con Larconte y lo que es Arlequino parece que la va a atacar o le va a hacer algo ojalá la que no mentira no porque va a salir para 4.2 entonces no entonces pues hay que esperar me gustó lo que es referente a los Arcontes hace mucho desde que había salido el Wanderer no teníamos algo interesante respecto al lore y es que sabemos que Genshin si tiene muy buen lore lo que pasa es que pues en este momento las cosas externas de la empresa todo lo que está pasando los aniversarios no tienen absolutamente nada que ver la historia la historia sigue siendo muy rica en el aspecto narrativo sigue siendo muy interesante y el hecho de que sea tan expandible como dice expande con los jovers hace que se convierta en este tipo de cosas personajes que sean muy atractivos y que nos muestren mucho lore que nos gusta muchas gracias por ver este video nos vemos en una próxima con mucho más no olviden seguirme en mis redes sociales déjame un comentario cuál es tu diálogo favorito de cuál Arconte o de qué Arconte favorito tienes y nos vemos en una próxima no olviden darle me gusta dejar el comentario y suscribirse porque muchos nos están suscribiendo y vea nos vemos en una próxima los quiero un montón chao chao